La Cofradía de la Cofradía es un honor de organizar. La Cofradía de la Cofradía es un honor de organizar. La Cofradía de la Cofradía es un honor de organizar. La Cofradía de la Cofradía En estos momentos pido la presencia del pregonero anterior, don José Torres García, que el año pasado fue el encargado de dar voz a nuestro tradicional pregón de Semana Santa y hoy tendrá el honor de presentar al pregonero de este año 2015. Buenas noches. Reverendísimo don José Amalio González Ruiz, párroco de las Iglesias de San Juan Bautista y San Andrés y director espiritual de las cofradías de Semana Santa. Excelentísimo señor don Fernando Fernández Tapia Ruano, alcalde presidente del Ayuntamiento de Coim. Don Antonio Torres Jiménez, hermano mayor de la justa y venerable hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta. Don Salvador Mérida Guzmán, hermano mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima del Mayor Dolor. Don Salvador Vidal Espérez, hermano mayor de la Real Hermandad del Cristo del Perdón y la Veracruz y Nuestra Señora de la Esperanza. Doña María López Jiménez, hermana mayor de la cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. Otros cargos y autoridades eclesiásticas y civiles que están presentes. Amigos y paisanos todos. Hace prácticamente un año que me encontré en esta tesitura y aunque yo pensaba que al presentar al nuevo pregonero del 2015 vería a los toros desde la barrera e iba a estar más relajado respecto de marzo de 2014, en que tuve que salir al ruedo siguiendo el similtaurino para pronunciar el pregón, sin embargo, he de reconoceros que estaba en un tremendo error, pues este magnífico escenario de la Iglesia de San Juan y este auditorio tan selecto me siguen imponiendo como antaño. No obstante, también he de confesaros que rememoro ahora una experiencia inolvidable, la cual fue posible gracias al empeño de aquellas mujeres fuertes como mi prima Santi y Noelia, la anterior hermana mayor de la cofradía de los Dolores. Cofradía a la que siempre estaré agradecido por haberme propuesto como pregonero de la Semana Santa de mi pueblo. Y hablando de mujeres fuertes y de la popularmente llamada cofradía de las mujeres, no quiero continuar sin compartir con todos un emocionado recuerdo a Anita, la viuda de Pepe Rojo, que recientemente nos ha dejado y estará con la Virgen acompañándonos siempre. Y digo que fue una experiencia inolvidable tanto en la esfera más personal e íntima como en la social y pública. Así, por un lado, la preparación del pregón me permitió releer las Sagradas Escrituras e intentar compartir con vosotros una visión mariana del papel de nuestra madre y de las mujeres bíblicas en la pasión de nuestro Señor. Y, por otro lado, me ha dado la oportunidad de vivir en directo el empuje de la Semana de Pasión Coineña y su consolidación como uno de los acontecimientos clave en nuestro acervo popular cada primavera. Y ello no hubiese sido posible sin la iniciativa de la cofradía de la Semana Santa Coina por excelencia, la de nuestro padre Jesús Nazareno, quien este año tiene el honor de organizar el pregón y que ha tenido el acierto de elegir para tan insigne labor a don José Rosas Martín. Cuando me comunicaron su designación, afuera de ser sincero, he de comentaros que me vino a la mente la imagen de nuestro paisano, Bepe Rosas, acompañado de su mujer, Carmen Marqués, exultante y embarazadísima de su tercer hijo, la futura Paloma, paseando por la Alameda. En mi memoria quedó siempre grabada esa imagen cómplice de una pareja que ya tenía dos hijos mayores, José Luis y Carmen María, y que recibió ese regalo inesperado. Bueno, inesperado hasta cierto punto. Dado que pertenecíamos a dos generaciones diferentes de coinos, y hablo en pasado porque el tiempo todo lo relativiza y acerca, resultaba obligado un intercambio de impresiones entre ambos tocayos para poder conocerlo a él mejor y así glosar brevemente aquí su trayectoria vital. He de confesaros que el par de horas que estuvimos charlando fue una experiencia muy gratificante y un descubrimiento de lugares comunes entre nuestras respectivas familias coineñas. Así, cuando mis padres se casaron, su primer domicilio fue en la calle La Feria, en frente del compás, siendo vecinos de la familia de Pepe. Y cuando él y su mujer se trasladaron a vivir a Málaga, fijaron su residencia en la avenida de Andalucía, en la acera de enfrente donde vivía mi madre, ya viuda y con la que coincidían en sus paseos. Uno de los comentarios de Pepe que más me impactó en nuestra agradable conversación fue al rememorar a su padre, don José Rosas Rodríguez, natural de pizarra, maestro y telegrafista, cuando fue destinado por este último oficio a Tolox. Y el hijo se fue a vivir con él como primogénito, ya que sus hermanos Rafi y Paco eran pequeños, para que no estuviese solo durante la semana, en aquel precioso pueblo serrano. Y al que se trasladaban en una bicicleta, yendo el niño sentado en el manillar. ¡Qué tiempos aquellos donde la vida era un reto permanente, asumido con valentía por toda la familia! Este sentimiento familiar tan intenso fue, sin duda, inspirado por su madre, doña Fuenzanta Martín Morales, coína de pura cepa, hermana de Miguelito el Panadero y de profundas convicciones. religiosas, las cuales quizás influyeron en la educación que recibió Pepe durante ocho años en el Seminario Diocesano de Málaga. Tras esta importante etapa de su vida, donde se forjan los caracteres, cursó los estudios de magisterio y en el año 1967 sacó el número uno de las oposiciones en la provincia. Las coincidencias vitales vuelven a aparecer cuando en el año 1971 ingresó como educador en la Escuela Hogar Virgen de la Fuenzanta, siendo posteriormente administrador y director de la misma, donde se jubiló. Pues yo cursé mis estudios de EGB en el Colegio Pintor Palomo y Anaya, hermanado con dicha escuela, y lo hice por decisión de mi padre, que como alcalde en aquella época de Coín, consideró que debía predicar con el ejemplo y apostar por la enseñanza pública para sus hijos menores. Algo de lo que le estaré eternamente agradecido, pues me inculcó una visión social de la vida que espero no perder nunca y poder transmitir a mis niños. Y esa misma reflexión compartí con Pepe Rosas en nuestro encuentro, pues los alumnos de la Escuela Hogar procedían de las zonas rurales de la comarca y sus profesores contribuyeron a la alfabetización y al desarrollo educativo de las futuras generaciones. Y me consta lo orgulloso que se siente cuando coincide con los antiguos internos y le recuerdan con agradecimiento su paso por la institución, que Pepe puede considerar como suya. Pero nuestro pregonero de hoy no solo ha dedicado su vida a la enseñanza. No olvidemos que también impartió clases en las academias de Doña Luisa, de Doña Carmen, en Santo Tomás y en el Colegio de Lourdes. Además, fue socio fundador de la Cooperativa de Enseñanza del mismo nombre, sino que ha compartido tal vocación con su amor a la música y así realizó el curso de adaptación para impartir clases de tal materia en los centros educativos. Hizo profunda religiosidad y apoyo a la Iglesia, llevando la contabilidad parroquial desde hace más de veinte años. Y fruto de esa simbiosis entre lo musical y lo religioso, es uno de los logros más preciados por él y de una gran proyección en nuestro pueblo, la fundación de la Coral de San Juan Bautista, que el próximo año cumple su 25 aniversario. Coral que hoy, como no podía ser de otra forma, acompañará a su fundador en su exposición. De nuevo, otra coincidencia, pues recordaréis mi intervención el pasado año con el Colegio Musicum, del que fui miembro amenizando mis palabras. Estoy seguro que su coral, nuestra coral, pondrá toda su reconocida técnica vocal y, lo que es más importante, todo su corazón para que el pregón de don José Rosas brille en todo su esplendor. Y voy terminando. Que la presentación de un pregonero no puede ni debe emular su función, ni quitarle ni un ápice el protagonismo que merece. Como todo lo previo, lo bueno está por llegar. Querido Pepe, la heráldica, plena de simbología, tenía la función de mostrar los elementos de identidad diferenciadores de los demás, de aquel que portaba el escudo. De esta forma, en el escudo de armas nos encontramos con varios símbolos. Nuestros apellidos hacen referencia a algunos de ellos. Las rosas son el símbolo de la Virgen y las torres manifiestan gran generosidad para con el príncipe, a quien le ofrecen todo lo que posee. Que la madre de Dios y su hijo, con el nazareno, iluminen a nuestro pregonero. Y yo os pido a todos que seáis generosos con él. Don José Rosas Martín, maestro comprometido con su profesión, con inquietudes musicales y profunda religiosidad. Y sobre todo, un caballero en el más heráldico sentido de la palabra. Es su turno y acabo mi presentación siguiendo el símil taurino con el que empecé. Suerte y al toro. Gracias. 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 Resurrecto. Resucitó como había dicho. Y San Pablo decía a los corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En estos tiempos de crisis, es necesario que Cristo reine en nuestros corazones, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicias, porque hoy se cumplen todas las promesas en todas las promesas. El amor ha triunfado sobre el odio, el amor ha triunfado sobre el odio, el bien sobre la maldad y la verdad sobre la mentira y la vida sobre la muerte. Y en esta esperanza estamos todos definitivamente llamados a la salvación. «Ya se ha revelado la gloria del Señor y os convoco a todos los coineños a celebrarlo con una sola alma, juntamente en nuestras calles esta Semana Santa, porque es la boca del Señor la que proclamará hoy su alabanza. Y por ello, levanto mi voz con fuerza y sin temor para daros la buena noticia. Aquí está nuestro Dios, el tiempo de la esclavitud ya se ha cumplido y la culpa ya ha sido pagada y el premio de su victoria nos acompañará por siempre». Y es que la resurrección de Cristo es la llave, la única llave, sin duda alguna, la única verdadera llave que abre al hombre de par en par de lo que no por casualidad llamamos el misterio de la salvación humana. Hoy la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno nos convoca y nos reúne en este sagrado templo, la Iglesia de San Juan Bautista, para celebrar el primer acto cofrade de nuestra Semana Santa coineña, el pregón. Ojos y corazón de águila, de águila de San Juan, he pedido a Dios que me conceda para hacer de esta tarea un verdadero servicio que a todos nos ayude y de alguna forma no beneficie en nuestras vidas. que nos dejemos transformar por Dios, que nos promete la paz y anuncia que la salvación está muy cerca de los fieles. Y por todo ello, con vuestra venia y comprensión, no podría iniciar este pregón como acto religioso que es si no lo hiciera de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los jardines del compás ya huelen a azar, con irme entero huele ya a azar, olor denso, limpio, que se cuela por todos los poros de nuestra piel y penetrando hasta lo más hondo de nuestro ser, nos anuncia sin palabras que ha llegado el momento, el gran misterio de nuestra fe, el misterio insondable de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Dios vivo. Jesús es Dios, que se hizo hombre por nosotros, encarnándose en una virgen niña de Nazaret, que aceptó con todas sus consecuencias la propuesta divina. Quien es la palabra divina, se encierra en una sola palabra humana, sí, fíat, hágase. Con una sola palabra, hágase. Ese Dios con nosotros e igualmente por nosotros va a ser, como confesamos en el credo, crucificado, muerto y sepultado para luego resucitar. No hay acto de amor más grande que el de dar la vida por los demás. Eso es lo que voy a pregonar. Lo que para mí es, en resumen, un acto de amor. Reverendo señor cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista. Reverendo señor cura párroco de la iglesia de San Sebastián. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad. Excelentísimas y luctrísimas autoridades civiles y militares. Señor presidente de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima del Mayor Dolor. Señor presidente de la hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz. Y María Santísima de la Esperanza. Señora presidenta de la hermandad de la Virgen de los Dolores. Señor presidente de la ilustre y venerable hermandad de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta. Hermanos cofrades. Admirada e intérprete de nuestra saeta. Queridos compañeros de la Coral San Juan Bautista. Queridísima Carmen, hijos y familia que me acompañáis. Amigas y amigos todos. La una y media de la tarde ya se comienza a oír el chirrial de las persianas que al caer usando argot deportivo darán tiempo muerto a la actividad comercial. Empresarios, empleados, clientes se sumarán a esa inconsciente danza que tiene por escenario el asfalto de la calle. Ahí estaba yo. Me detuvo el sonido de ese aparato que se ha instalado en el bolsillo de nuestras vidas para esclavizarnos cómodamente y controlarnos. Era Juani, el hijo de mi primo Pepe Sánchez Martín Zapelia que me comunicaba el deseo de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de nombrarme pregonero de la Semana Santa de nuestro pueblo. Un nudo de desconcierto por lo inesperado se desató en mi interior pero a la natural sorpresa respondí con temeraria aceptación y desde ese momento, sin pretenderlo, mi mente puso manos a la obra buscando entre mis recuerdos. Mi más profundo y sincero agradecimiento a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno en la persona de su presidente don Salvador Mérida Guzmán y en la de todos sus hermanos cofrades no solo por el honor que me otorgan sino también por la grave responsabilidad que me han echado encima con él y en definitiva por la confianza que me muestran tanto con lo uno como con lo otro. Estar agradecido no basta sino que debe manifestarse ese agradecimiento y por ello te doy las gracias, querido Pepe Torres por las cariñosas palabras que me has dedicado en tu presentación. En tu pregón del pasado año conjugaba la fe religiosa con esa otra fe la pública registral a la que está dedicando tu brillante acreditado quehacer profesional pues en tus palabras adquiría carta de naturaleza humana y civil aquello que de por sí tiene profunda raíz espiritual y por eso bastaría con saber estar a tu altura y a la de tu magnífico pregón para mantener hoy a todo el auditorio atento y dejar a quienes se escuchen ciertamente complacidos. Coín, bello y bendito lugar en él vi la luz por primera vez en él transcurrió mi niñez entre hermanos, primos, amigos donde ejercí mi profesión encontré el amor y han nacido mis hijos. ¿Cómo iba a pregonar Coín sin un vis a vis contigo? Y aquí estoy con la esperanza de que mi voz no se quiebre y mi corazón no se aturruye por el nerviosismo de la emoción que supone pregonar el misterio de la salvación del hombre y las excelencias de nuestra Semana Santa que desde tiempo inmemorial con sus luces y su sombra está arraigada y clavada en los corazones de cada uno de los coineños. Del tallo del pregón como de la vara de Gesé nacerán los nardos que en forma de vivencias y recuerdos harán presente mi lejana infancia. A todos lo que nos une hoy aquí es esto la exaltación del tiempo litúrgico que empezaremos a celebrar dentro de unos días la triunfal dolorosa y gloriosa Semana Santa. Sí es triunfal el pueblo judío fiel a su costumbre con desesperación anhelaba y aguardaba con impaciencia la llegada de un libertador de un Mesías y lo quieren ya lo quieren para que los libere del pesado yugo de Roma pero no saben que el Mesías viene a poner y no a quitar aunque su yugo sea suave y su carga llevadera. ¿Y quién mejor para ello que ese hombre de Nazaret que adoctrina en la sinagoga con su nueva propuesta de ley el amor? ¿Quién mejor que aquel que predica y comunica con profunda sencillez el mensaje divino recorriendo los áridos caminos de Judea? ¿Quién mejor que aquel que convive y alterna con pobres y ricos sin dejar de ser pobre? ¿Quién mejor que aquel que perdona al pecador sana a los enfermos y devuelve la vida al que lo ha perdido? Y en fin ¿Quién mejor que aquel que lleno de indignación y con látigo en mano expulsa a los mercaderes del templo porque los intereses materiales y mundanos los estaban profanando? Sí, ¿Quién mejor que él? Jesús de Nazaret, el Nazareno. Y el gentío que había venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua al enterarse de que Jesús se acercaba y como ocurriera con David niños y mayores se hicieron con ramos y palmas de olivo que agitaban gritando ¡Hosanna! ¡Bendito sea el Señor el que viene y el Rey de Israel! La antífona de este día nos recuerda este pasaje bíblico. ¡Gracias! 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 Desde mi Josanna a ti Dios profeos Dani Cosina flockan al hijo de David y alfombraban el suelo con sus mantos al paso de aquel humilde animal que a sus cansados lomos llevaba encima el misterio y el peso de la redención. Es Domingo de Ramo, el triunfo de la inocencia, la fiesta de los niños, el pórtico de la gloria de nuestra Semana Mayor y preámbulo de las páginas que relatarán la pasión y muerte del Hijo de Dios. Ha dado el primer toque y aún estáis sin vestir. Nos decía mi madre, a mí y a mis hermanos, con cierta premura, y colocándose en medio de nosotros, nos iba vistiendo uno a uno. Y lo hacía con la misma delicadeza y mimo que había empleado la tarde anterior en planchar las ropas que hoy nos íbamos a poner. Ya estábamos vestidos, ahora venía lo mejor. El ropero sacaba tres cajas con sus correspondientes zapatos, que Día Santa había comprado, como cada año, en casa de Lucía, y que estábamos ansiosos por estrenar. Ya lo dice el refrán, Domingo de Ramos, el que no estrena nada, se le caen las manos. Nunca mejor dicho, como niños con zapatos nuevos, ya vestidos y con los zapatos de estreno, en el portal de mi casa, nuestra madre nos besaba y nos pellizcaba la mejilla para darle un punto de color. Luego cruzábamos delante de ella la calle La Feria y el compás, seguido por esa inevitable mirada de satisfacción que no apartaba de nosotros hasta que por fin entrábamos en la iglesia. Directamente nos íbamos a la parte trasera del coro bajo, porque allí estabas tú, el Maestro, el Señor, bajo un olivo montado en la borriquilla, sobre un trono de madera, con la serenidad del Dios que espera y con la majestad del Rey que ejerce. Aquel trono de madera, con adornos barrocos, había nacido de las manos de mi vecino Núñez, el carpintero, don José Núñez, al que tuve la suerte de contemplar, no pocas veces, cuando la gubia dirigida por sus maestres y expertas manos hacía brotar de un trozo de madera la forma más inverosible y hermosa que yo de niño pude contemplar. Y su sobra conforma gran parte del contenido artístico de este templo donde nos encontramos. Un golpe de campana me hace volver de los recuerdos. Es el mayordomo de trono que convoca a los portadores para que ocupen sus puestos en los varales. Los portadores son hombres de la peña alcoíne que como cada año en un acto de hermandad cofrade quieren llevarte en tu trono plateado por las plazas y las calles de Coim. Van uniformados y unidos por el varal, pero en el interior de sus almas, como vasos comunicantes, circulan la devoción más sincera, la hermandad más auténtica y la entrega más generosa. En el templo solo han quedado el trono y sus portadores que esperan la señal del mayordomo. En la plaza del pescado todo es alegría, trasiego y luz. La alegría está en los niños, en todos estos niños que con palmas y ramos de olivo en mano aguardan la salida del amigo que nunca les defraudará. Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Pero no solamente los niños, sino también los jóvenes y los mayores, cofrades y no cofrades, cristianos y no cristianos, porque todos tenemos cabida en el corazón del que viene, en la borriquilla, que es tan inmenso como su amor. El trasiego es el fruto del ir y venir de los hermanos cofrades y de todas aquellas personas que buscan ubicación en el cortejo procesional. La luz, la luz la pone el sol de primavera y los radiantes rostros de los cofrades que ven plasmado el sueño de todo un año y que ofrecen a su Dios todos los esfuerzos y sacrificios realizados. A estas tres palabras, alegría, trasiego, luz, le pone música a la excelente banda de nuestro Padre Jesús Nazareno, que durante toda la Semana Santa tendrá especial protagonismo. El mayordomo ordena la salida. Al aparecer tu sagrada imagen por la puerta principal del templo, las palmas y los ramos de olivo que portan los niños comienzan a agitarse como si un fuerte viento los movieran sin control. Las manos de los que contemplan tan emotivo momento estallarán en aplauso y su garganta en vítores de alabanza. La banda de nuestro Padre Jesús entonará la marcha real porque tú, que vienes en una humilde borriquilla, eres el Rey de Reyes, el Rey de nuestros corazones, el Rey de todos los coineños. Y este momento álgido se prolongará durante el descenso de la escalinata que une el suelo del templo con el de la plaza. Comienza la bajada. El mayordomo, sin parar de dar órdenes, la dirige con sabiduría y experiencia. Los portadores delanteros, como si ejecutaran una danza, conforme descienden escalón por escalón, van elevando brazos y varales hacia el cielo con decisión y firmeza, mientras los de atrás invierten el gesto de sus brazos e inclinando sus cuerpos con seguridad y disciplina bajan los varales hasta casi rozar el suelo y de este modo cielo y suelo consiguen el perfecto equilibrio para que no sufran más leve percance en la bajada. Estos instantes mágicos, fruto de la armonía de movimiento, del equilibrio de fuerzas, de corazones expectantes y de devoción sincera, pintarán en el aire y captarán nuestros ojos una de las estampas más bellas y únicas de nuestra semana santa coineña. Ya estás en la calle, Señor, que comience la procesión. Al mismo tiempo, la alameda adornada de primavera con colgadura en sus balcones y con las sensaciones propias de los grandes días se va llenando de almas que esperan el paso procesional. Señor de la pollinica, ya está en tu alameda, en tus calles de Coín y paseando por ella con serena y humilde majestad mientras miles de coineños te contemplan y cubren el suelo con los mantos de sus plegarias, de sus deseos, de sus problemas, de sus agradecimientos, porque tienen seguridad y fe en ti, porque eres su Dios, Dios es amor y Dios nunca falla. Y esas palmas que hoy te acompañan, Señor, luego penderán en muchos balcones y serán fieles testigos de tu paso triunfal por nuestras calles. Sí, también es dolorosa porque el triunfo se ha tornado en miseria, las hojas de palma en flagelos y los ramos de olivo en espinas, miseria en la que te verás hundido porque los que te eligieron como su salvador te rechazan por traidor porque los que recibieron tus favores son los mismos que te acusan y piden tu muerte y de los doce que elegiste, uno, Judas, el Iscariote, te entregará y el otro, Pedro, el que será pescador de hombre, negará por tres veces el haberte conocido. ¿Qué has hecho, Señor, para tanto desprecio? ¿Cuál es tu pecado? Si en ti solo hay amor. Estás solo ante Pilato, estás solo ante el pueblo y estás solo ante tu destino y esa profunda soledad, sufrimiento de la mente te hará sudar sangre en Gesemaní y tú pedirás al cielo que pase de ti ese Cali, pero sabe que tu voluntad está sujeta a la del Padre. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra cruz es signo de la tortura, la expresión del horror y la síntesis del suplicio, pero la cruz de la que Cristo penderá será ya para siempre ante el mundo la medida insondable de su amor. La cruz de Cristo es dolor y muerte, pero también regocijo y nacimiento, aunque el parto conlleve gemidos de sangre. Y esta luz de esperanza que inflama y llena hoy mi corazón es la que el pregonero quiere dejar encendida en cada uno de vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Alegrarse en el sufrimiento cuando está muriendo Dios? Sí, alégrate, Coín, porque has sido salvado por la cruz y ya salvado percibe como brota en el interior de tu ser una nueva vida cuyo sentido se encuentra definitivamente en un volcarse hacia los demás. Esta es, sin duda alguna, la fuerza motriz que da sentido a todos los esfuerzos y desvelo de nuestras hermandades y cofradías que han nacido de las entrañas del pueblo no sólo para la exaltación de sus sagrados titulares, sino también para llevar al pobre, al marginado y al necesitado la ayuda, el alivio y el consuelo. Todo lo que hagáis con vuestros hermanos lo estáis haciendo conmigo. Ya anochece. El ir y venir de la gente se intensifica en la calle y se percibe un ambiente de expectación. Entre el gentío y moviéndose con pasos acelerados vemos a hombre, mujeres y niño que vestido con túnica verde y capa blanca se dirigen hacia la plaza del pescado. Son miembros de la hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz y María Santísima de la Esperanza que esta noche de miércoles santo desplegará toda su grandeza por nuestras calles. Tan señora hermandad hunde sus orígenes en el siglo XVI y después de tantas vicisitudes ha conseguido resurgir con todo brillo y esplendor para satisfacción y orgullo del pueblo de Coín. Como maestro sillar de este esplendor la cofradía supo cambiar las cenizas del pasado por la presente realidad de este insignio crucificado. Obra del escultor sevillano don Antonio Castillo La Astruci en la que fundieron dos títulos sagrados en una sola advocación la del Cristo del Perdón y de la Vera Cruz Un juicio sin defensa te ha condenado a la Cruz y tenía que ser así porque para eso ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad y ahí está tu verdad en la Cruz Vera Cruz y desde ella atraerá a ti y a todo el mundo y derramará sobre el mundo tu perdón. Cristo es Cristo porque nació de María y ella es corredentora con su Hijo y no se entiende a Jesús sin María ni a María sin Jesús y desde el miércoles santo de 1999 ya no vas en soledad por las calles de Coín tu madre nuestra señora de la esperanza será tu compañía y también la nuestra. La Cruz Guía abrirá el cortejo procesional cuando en el silencio de la noche y bajo un manto de esperanza las bandas de música lanzan al aire hermosas y conocidas marchas de procesión. La antigua Plaza Alta la Alameda donde en otros tiempos se representaban momentos más significativos de la pasión de Cristo los pasos es hoy lugar de encuentro y de fervor porque en ella aunque de forma diferente se volverá a revivir aquellos momentos dramáticos y artísticos de antaño. Esperanza de manto verde de cuyos ojos brotan lágrimas de dolor y de perdón porque sufres con tu hijo y nos perdonas por él y eres el consuelo y el alivio para muchos corazones desesperados y bajo tu amparo cruzaremos nuestro valle de amargura abandonado de todos menos de ti su madre y al pie de la cruz salvadora vivirás con tu hijo los momentos más desgarrados y crueles que el ser humano puede soportar y que por ti se tornarán la mayor luz de esperanza que un hombre pueda soñar estaba la madre dolorosa yustacruzchen lacrimosa estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando llorando la cruz llorando llorando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La madre contempla, los portadores la inclinan y al nazareno lo elevan y caminan los dos juntos y se dan la buena nueva y el silencio se apodera de la plaza que está llena al iniciarse en la noche el canto de la saeta. Ay, qué triste, qué triste. Ay, qué triste. Ay, 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 contemplando. Ay, qué triste. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Oh, la hicieron! Y después de tan intensos momentos vividos por todos y por muchos meditados, nuestro Padre Jesús nos convoca y nos espera como cada año en la Plaza del Pescado. En ella quiere dar paz y consuelo a nuestras almas porque vivimos en un mundo hostil donde el egoísmo y el dinero se idolatran, donde se persigue la fe y en donde la caridad, la entrega y el servicio a los demás no se considera labor preferente y de prestigio. Y en lo más alto de la escalinata, Nazareno, resplandece tu figura y a tus pies tu madre y con tu madre el pueblo que levanta sus ojos implorando tu misericordia. Y tú, Nazareno, de espinas coronado, de expresión serena, de rizos largos, de morada túnica, con la cruz redentora sobre tu hombro y desde un trono de ascuas de oro impartirás tu bendición al tiempo que trazaremos sobre nuestros pechos arrepentidos el signo de la redención, la cruz para poner término a la luminosa noche del jueves santo coineño. Atrás queda un jueves luminoso, amanece un viernes de dolor. El luto, el desconsuelo invadirán nuestras vidas, pero la esperanza en la promesa sigue en pie. El pueblo que el jueves santo se lanzó a la calle con alborozo hoy permanece en un ambiente de sensible recogimiento y como señal del respeto al Nazareno, el negro será el color litúrgico y procesional. Los oficios religiosos, la exaltación de la cruz serán el anticipo de una noche de tristeza y de dolor en la que María Santísima de los Dolores mostrará al pueblo de Coín la causa de ese dolor. Su hijo muerto y en el sepulcro. No hay consuelo para tu pena. Uno a uno se han ido clavando en tu corazón los puñales de dolor que hoy ya serán siete con la muerte de tu hijo. Pero, madre, Coín está a tu lado y será tu compañía, tu consuelo en toda tu zora de profunda y negra soledad. Con su matum mes, todo está cumplido. Fueron las últimas palabras de tu hijo en la cruz y tú, madre dolorosa, las repite en tu interior como una oración ante el Padre al que le diste tu palabra y le entregaste todo tu ser. Pero para el mundo cofrade aún no ha llegado el momento de pronunciarlas porque ya desde muy temprano preparan con ilusión y delicadeza esos tronos, catequesis andante, que al caer la noche mostrarán al pueblo de Coín en toda su perfección. El santo sepulcro y María Santísima de los Dolores. Permitidme que os diga que es este paso profesional el de mi mayor devoción y mi gente lo saben porque en él se expresa con todo rigor y grandeza el tránsito del sufrimiento a la gloria en la que el recogimiento, el silencio, la oración y la súplica son parte inseparable del luctuoso cortejo. Y en esta noche los tambores gimen, las cornetas lloran y se unen al sentimiento de un pueblo que está de luto porque para que vivamos ha tenido que morir el mismo Dios dejando en nuestras manos el cuidado de su madre que es la nuestra. Con solemnidad, sosiego y calma avanza por nuestras calles el sepulcro donde va el cuerpo inerte de nuestro Dios. Es una urna de cristal y madera en su color sobre un trono también de madera y con cuatro cilios rojos que transmiten austeridad devoción y respeto y recogimiento a todos los que a su paso lo miran, lo observan y lo contemplan. Y detrás, su madre, desconsolada y de luto. Madre, sobre una losa de mármol yace el cuerpo de tu hijo. De ti recibió la vida. Por nosotros la ha perdido. Y después, para poner término al día más amargo de su existencia coronada de estrellas y guiada por las tenues luces de unas velas entre rezos y plegaria entre letanías y canto llena de dolor y pena caminará en la fría oscuridad María Santísima. María Santísima, la soledad. ¿Ya ha terminado todo? No. Ahora es cuando en realidad todo empieza. Y por eso, sí, también es gloriosa. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Eterna! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Y que el luto se destierre! ¡Que se vayan las tinieblas porque tu luz resplandece! ¡Que el amor nos da su amor! Hoy con su resurrección, ayer nos lo dio con su muerte. Nuestra esperanza ya no es esperanza, sino una auténtica realidad, porque se han cumplido todas las promesas que dan velocidad al perfecto silogismo. La resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es la piedra angular y la verdad fundamental de nuestra fe. La muerte y la resurrección de Cristo son dos aspectos de un solo acto redentor, las dos caras de una misma moneda. Con su muerte, Cristo destruye al hombre viejo que hay en nosotros. Con su resurrección, da vida a un hombre nuevo y libre, porque ya no estarán sus manos sujetas a las cadenas que lo esclavizaban. Pero sí pondrá en ella la cédula que le acredita como ciudadano del reino de los cielos. Y por eso creemos que Jesús vive, que hemos sido redimidos y perdonados por su sangre y que el cielo será nuestro hogar. Pero mientras llega ese momento, paisanos, coineños, construyamos uno aquí en la tierra, donde reine la verdad, la justicia, la paz, la solidaridad. En definitiva, donde reina el amor, sí, su amor, el de Cristo crucificado. Y lleno de la felicidad que su amor despierta en nuestros corazones, todas las cofradías, hermandad y asociaciones, portando sus mejores enseres con su más digno representante, quieren estar presentes en este momento cumbre, y trascendental de nuestra fe, su gloriosa resurrección. Y en medio de un ambiente de hermandad y de alegría, iluminada por los rayos de luz de un sol de primavera, la imagen de Cristo resucitado recorrerá el domingo de gloria, las siempre cálidas y acogedoras calles y plazas de nuestro pueblo, para poner punto y final a la triunfal, dolorosa y gloriosa Semana Santa Coineña. Y lo hará en su resplandeciente trono de plata, adornado con flores blancas y dos ángeles de gloria a sus pies, en cuyos labios pongo aquellas rotundas palabras cuando en la mañana de tu amanecer glorioso oyeron aquellas santas mujeres que se acercaron al sepulcro donde habían puesto tu cuerpo muerto. Si buscáis al nazareno, ya no está aquí, ha resucitado. Resurrexi sicudixi, resucitó como había dicho. Permitidme que la lectura y, a continuación, el canto de unos sencillos pero sentidos versos pongan el epílogo a este pregón que, a su vez, será el prólogo y punto de partida hacia la celebración del gran misterio de nuestra fe que acabamos de proclamar, la muerte y la resurrección de Cristo. A Jesús nazareno, caminando con tu cruz, me has mirado fijamente, humillado, impotente, como un cordero. Jesús, por mis pecados te ves, abandonado de todo, pisoteado en el lodo, por amor y por deber. Todos tus padecimientos, como el grano que he sembrado, en tu cuerpo están clavados, sin exhalar un lamento. Ante tanto sufrimiento, el mundo no dice nada. Es que sin duda esperaba a un Mesía de otro tiempo. Con tu muerte, mis pecados, en tu cruz los he clavado y se caerán con tu cuerpo cuando seas enterrado. Y aunque muchos lo han dudado, tu resucitar glorioso ha hecho lo más hermoso, el habernos perdonado. Amplacar Monserva Amplacar Monserva Amplacar Monserva Amplacar Amplacar ¡Gracias por ver el video! 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 Es para esta cofradía a la cual presido un honor organizar este pregón de Semana Santa y así seguir con las tradiciones que las distintas hermandades y cofradías de nuestro pueblo venimos apoyando por encima de cualquier otra cosa. Por eso quiero agradecerle a los distintos hermanos y hermanas mayores la labor que año tras año hacemos con la realización del pregón de Semana Santa. Agradezco a nuestro párroco y director espiritual, don José Mario González Ruiz el poder realizar este pregón de Semana Santa en esta iglesia de San Juan sede canónica que nos une a todas las hermandades y cofradías de nuestro pueblo. También quiero darles las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Coim, a su alcalde Fernando Fernández Tapia Ruano y a la Corporación Municipal, en especial a la Concejalía de Cultura, por su colaboración que año tras año presta a la realización de este pregón. Cómo no, agradezco a don José Rosas Martín, su magnífico pregón de Semana Santa, que hemos tenido el honor de excusar, destacar el incondicional apoyo que hemos tenido desde que contamos con él para la realización del pregón, así como la organización del mismo, cuidando cada detalle en milímetro y donde su mujer ha tenido también un papel importante. Ha realizado, a mi parecer, un magnífico pregón de Semana Santa y ha dejado el listón muy alto por todo lo que nos ha aportado en este pregón. Muchas gracias, Pepe. Agradezco a la Coral de San Juan Bautista, que ha sido parte integrante de este pregón, al igual que de la Zahetera, doña Isabel Guerrero Alarcón. Es un gran honor contar esta noche con el gran barítono don Carlos Álvarez y excusar de su gran voz la pieza que han creado para nuestro sagrado titular. Agradecer también al anterior pregonero, don José Torres García, así como a cuantos han pasado por esta trila, y a todos los que han participado y colaborado en la realización de este pregón, en especial a la empresa Isolú y a los técnicos de sonido por su colaboración desinteresada. Muchas gracias. Ruego la presencia del señor Andrés Pacheco, gerente de la empresa Isoluz, para proceder a la entrega de una placa de agradecimiento por su colaboración desinteresada en el acto y un ramo de flores. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Ruego también la presencia del anterior pregonero, José Torres García. Aplausos. 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 Aplausos.